Hola amigos. En nuestra última encuesta realizada, en el canal de clubes del mundo, ha salido elegido, el todopoderoso Benfica, para hacer un vídeo de las águilas gloriosas. Dicho y hecho. Empezamos a hablaros del estadio del Sport Lisboa y Benfica. Es el estadio de la Luz, y fue inaugurado en el año 2003. Su construcción se debió a la elección de Portugal como sede de la Eurocopa de 2004, y aunque inicialmente se pensó remodelar el antiguo estadio del club, también llamado Estadio de Luz, y que era la sede del equipo desde 1954, finalmente se decidió, que la mejor opción, era la construcción de un nuevo estadio. Cuenta con una capacidad para acoger a 66.500 personas, lo que le convierte, en el mayor estadio de Portugal. Es calificado como estadio de categoría élite, o estadio 5 estrellas por parte de la UEFA, que le permite albergar las finales de los principales torneos de fútbol en Europa. El Sport Lisboa y Benfica, conocido simplemente como Benfica, fue fundado como club de fútbol, con la denominación Grupo Sport Lisboa, el 28 de febrero de 1904. Es uno de los tres grandes del país luso, junto al Porto, y el Sporting de Lisboa. Con este último es con quien disputa el derby de la capital. Junto a los dos anteriores, fue uno de los fundadores de la primera división de Portugal en 1933, y son los tres únicos equipos que nunca han descendido a la categoría interior. El Benfica es el club más laureado de Portugal. Ha obtenido 37 campeonatos de liga, y 26 copas de Portugal, razón por la que es conocido por sus aficionados como glorioso. Mientras que a nivel internacional, ha ganado dos copas de Europa y una copa europea latina. Nos remontamos a los inicios del club. El 28 de febrero de 1904, un grupo de 24 antiguos alumnos de la Real Casapia de Lisboa, creó en la parte trasera de la Farmacia Franco, en la zona de Belén de la capital portuguesa, el grupo Sport Lisboa, club deportivo que únicamente contaba con la sección de fútbol. Ese mismo día decidieron también que el nuevo club jugaría con los colores rojo y blanco, y que su emblema sería un águila y el lema, E pluribus unum, que en latín significa de muchos, uno. En los primeros años, a pesar de los buenos resultados obtenidos, el equipo pasaba momentos complicados por problemas financieros, motivo por el cual varios jugadores del primer equipo lo abandonaron en 1907, y acabaron en el Sporting de Lisboa. En 1919 se realiza por primera vez, en toda la península ibérica partidos nocturnos. En 1925, el Benfica compra unos terrenos en las Amoreiras, lo que hace que por primera vez en la historia, el club fuera propietario de un estadio, con capacidad para 15.000 espectadores, y donde se conquistarían los primeros títulos nacionales. Se inicia el Campeonato de Portugal, en la temporada 1921-22, llevándose el Benfica tres veces el apreciado trofeo, en 1930, 1931, y 1935. El primer Campeonato de Liga Nacional, comienza en 1934-35, y después de perder la primera edición del torneo, el Benfica gana sus tres primeros Campeonatos de Liga de Portugal, desde 1936, hasta 1938. El Benfica gana en 1940, ante el Belenenses, su primera Copa de Portugal, conocida en portugués como Tasa de Portugal. Durante la década de 1940, el equipo se proclama campeón tres veces, en los años 1942, 1943 y 1945, y conquista la Copa de Portugal en cuatro ocasiones más. Su primer título internacional oficial, llega en 1950, con la consecución de la Copa Latina. En ese torneo, el Benfica venció a la Lazio italiana en semifinales, y al Girondins de Bordeaux francés en la final, después de empatar a tres, y ganar por dos a uno el partido de desempate. Con esta victoria, el Benfica se convirtió en el único equipo portugués que ganó esa competición. Un momento muy importante en la historia del equipo se da en 1954, con la inauguración del Estadio Daluz, gracias a la contribución de muchos socios y aficionados. El estadio, inicialmente con capacidad para 30.000 espectadores, fue el lugar donde el Benfica jugaría sus partidos como local hasta el año 2003. Con el campo propio, y con la llegada de Otto Gloria, que profesionaliza toda la estructura del equipo, e instaura entrenamientos innovadores, el Benfica comienza a hacer frente al dominio sportinguista de aquellos años. En 1955 el equipo conquista la Liga, después de cuatro años seguidos de títulos del Sporting. En 1957 logra por tercera vez en su historia el doblete, y participa por primera vez en la Copa de Europa. Durante los años 60, el estadio fue remodelado, aumentando su capacidad hasta los 80.000 espectadores, y también fue en estos años, en los que llegó desde Loporto, el entrenador húngaro Bela Gutmann. El Benfica se proclama campeón nacional en 1960 y 1961, llegando en 1961 a su primera final de la Copa de Europa, donde se enfrenta al Barcelona, venciendo el Benfica por 3 a 2, y conquistando su primera Copa de Europa. Al año siguiente, el Benfica de nuevo llega a la final de la Copa Europa, ante el Real Madrid. En esta final el Benfica logró remontar dos goles en contra, para finalmente vencer por cinco goles a tres. Conquista su segunda Copa de Europa, en un partido espectacular, con dos goles de Eusebio, que se había incorporado ese año al equipo. Al acabar la final de 1962, los dirigentes lisboetas, discutieron con él el entrenador Bela Gutmann, y decidieron despedirlo. Gutmann, que fue el verdadero artífice de los éxitos cosechados por el Benfica, estuvo indignado, y el húngaro maldijo a su ya ex club de esta manera, nunca, ni en cien años, el Benfica volverá a ganar un título en Europa, algo que desde entonces se cumple, a pesar de que el equipo logró alcanzar cinco veces más, la final de la Copa de Europa. La temporada 1965 a 66 se convierte en la única sin títulos de toda la década. En 1969 el Benfica logró de nuevo el doblete en Portugal, ganando la final de Copa a la Académica de Coimbra, en un partido marcado por la gran importancia política que tuvo, debido a la oposición de los estudiantes al régimen dictatorial. Después de conquistar la Copa de Portugal de 1970, llega al Benfica un entrenador inglés, Jimmy Adam, con el que el equipo tuvo tres años dorados. En 1973, el Benfica se convierte en el mejor campeón de la historia del fútbol portugués, y el primero invicto, ya que logró en esa liga 28 victorias, dos empates y ninguna derrota, marcando 101 goles, y únicamente encajando 13. Cuando se dio la revolución de los claveles en Portugal, y junto con las dificultades económicas en el país, hicieron que el equipo por primera vez se viera obligado, a vender a sus mejores jugadores en el extranjero. El Benfica inició la década de 1980 con un nuevo pleno nacional, Liga, Copa y Supercopa, por primera vez en la historia del equipo. En la temporada 1986-87, el Benfica sufre la mayor goleada encajada por su rival de Lisboa, el Sporting por 1-7, pero meses después logra la venganza, con dos victorias contra los Sportingistas, que le permiten lograr el título de Liga y la Copa, siendo la novena vez que el equipo lograba el doblete nacional. En los 90, no puede evitar el dominio del Porto, pero al menos logra dos campeonatos de Liga. Si los años 90 habían terminado mal, la nueva década no comenzó mucho mejor. La temporada de 2001, es posiblemente la peor de la historia del club, ya que el Benfica termina en un sorprendente sexto lugar, y al año siguiente no lo hizo mucho mejor, terminando en cuarta posición. Por fin, el Benfica gana la Liga de 2005, después de 11 años sin ser campeón. En 2013, y 2014, el Benfica logra jugar dos finales consecutivas en la UEFA Europa League, pero perdiendo ambas finales, ante el Chelsea de Inglaterra, y el Sevilla por penaltis. Su título de Liga número 37, llega en el año 2019, haciendo que el Benfica, sea uno de los equipos que más ligas nacionales ha podido conquistar en el mundo entero. El club cuenta con el mayor número de aficionados de Portugal, y uno de los mayores en socios en todo el mundo. Todo esto ha llevado, a que el Benfica haya entrado en el libro Guinness de Récords Mundiales, en noviembre de 2006, siendo reconocido como el club con más socios de todo el mundo. A finales de 2009, el Benfica se mantenía como el club de fútbol con más socios de todo el mundo, superando la barrera de los 200.000, seguido del Fútbol Club Barcelona. Fue elegido por la FIFA, el decimosegundo club de fútbol más grande del siglo XX, y fue considerado también, como el noveno mejor club europeo del siglo XX. El Benfica es uno de los equipos con mayores participaciones en los torneos europeos, y uno de los únicos cuatro equipos de la península ibérica, en haber conquistado la Copa de Europa. Además, es el equipo portugués con mayor cantidad de subcampeonatos en la Copa de Europa y la Copa de la UEFA, con cinco y dos finales perdidas respectivamente, además de dos subtítulos en la Copa Intercontinental. Todo esto lo convierte en uno de los mejores equipos a nivel europeo. Antes de cada partido disputado en el estadio del Benfica, un águila llamada Vitoria, y que es la mascota del equipo, recorre el terreno de juego para finalmente posarse sobre el emblema del club, pero sin el águila, para así completarlo. Y esto es todo por hoy amigos. No resulta fácil, resumir en tan poco tiempo en un vídeo tan corto, toda la gran historia que tiene el Benfica, y todo lo que ha aportado al fútbol mundial. Desde nuestro canal Clubes del Mundo, un cariñoso reconocimiento a toda la afición del Benfica. Vivan los águilas gloriosos para siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, como siempre con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.